Ecuador.com El Ecuador ha tenido el honor de acoger durante tres días a delegaciones de 63 partidos, movimientos políticos y frentes de 35 países de América Latina, Europa, Asia y África y a militantes y ciudadanía de todo el Ecuador. Para dar la bienvenida a todos los presentes en este acto de clausura del ELAB 2015, invitamos a Doris Solís Carrión, Secretaria Ejecutiva del Movimiento Alianza País. Bienvenidas y bienvenidos todos. Bienvenido compañero presidente Rafael Correa Delgado. El segundo ELAB lo saluda lleno de emoción y cariño y felicita su participación en Naciones Unidas desde donde acaba de venir, donde llevó la voz digna y soberana de Ecuador y de América Latina. Hemos dicho en estos días, compañero presidente, que hoy más que nunca América Latina es sin duda la región que marca los cambios por un mundo más justo. Compañeras y compañeros de la mesa directiva. Compañera Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Doctor Martín Torrijos, expresidente de Panamá. Compañera Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. Comandante José Ramón Balaguer, responsable de asuntos internacionales del querido Partido Comunista de Cuba, compañero Pablo Vilas, presidente de la Casa Patria Grande de Argentina. Compañera Blanca E. Co. Diputada del Partido Socialista Unido de nuestra querida hermana Venezuela. Compañero Fabián Solano, presidente del Frente Unidos. Compañero Guillaume Long, responsable de relaciones internacionales de Alianza País. Y responsable de este lab. Queridos compañeros y compañeras, durante tres días intensos hemos compartido reflexiones, experiencias, desafíos y estamos todos, sin duda alguna, llenos de aprendizajes, llenos de nuevas ideas, pero sobre todo de renovada pasión, solidaridad y fraternidad. Esa es la patria grande, unida, firme, luchadora, que se construye desde sus partidos y organizaciones políticas de izquierda y progresistas, desde sus militantes y desde sus pueblos. A todos, muchísimas gracias. Ustedes hacen el ELAB, compañeros. El ELAB es, a partir de ahora, de todos ustedes. Quiero transmitir las gracias de Alianza País y del Frente Unidos a los héroes cubanos por su lección de unidad, valentía y dignidad a toda prueba. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Nos inspiran y nos llenan de orgullo. Gracias, comandante Balaguer. Su testimonio de lucha inclaudicable y junto a usted, el Partido Comunista Cubano, son una lección fundamental para todos nosotros. Gracias, queridísima Estela, Pedro Restrepo y demás luchadores de los derechos humanos que nos han compartido durante esta jornada su lucha inclaudicable. Gracias al querido vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Liniera, y sus nueve reflexiones brillantes y profundas que iluminan el camino a seguir. Gracias a los compañeros y compañeras de Brasil, de Venezuela, de Nicaragua y de El Salvador por compartir sus experiencias en la lucha contra los golpes blandos y la desestabilización conspiradora a la que hemos dicho que no pasarán, que no volveremos al pasado, compañeras y compañeros. Gracias a Argentina, a Chile, a Venezuela, por enriquecer las reflexiones sobre el socialismo del siglo XXI. Gracias a Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Amparo Sánchez, por ilustrarnos y compartir la lucha por la paz en Colombia. Gracias al Frente Amplio de Uruguay, a Colina de Argentina, al MAS de Bolivia y a Unidos por reflexionar sobre los retos de las organizaciones políticas de izquierda en el siglo XXI. Gracias al Partido Comunista Chino, a Ricardo Foster, a Emir, al Partido Comunista Marxista de la India por sus lúcidas reflexiones sobre la construcción de un mundo multipolar. A todos los compañeros y compañeras de la mesa sobre ciberespacio y globalización, sobre democratización de los medios de comunicación, una batalla fundamental para nuestra región, a la mesa de política, economía y sociedad, a la mesa de internacionalismo. Grandes temas, compañeros, para una gran agenda común de la patria grande y de las fuerzas progresistas del mundo. Gracias también en esta tarde a la militancia de Alianza País, a la militancia del Frente Unidos, a todas las organizaciones sociales y a nuestro pueblo que ha participado tan entusiastamente, con tanta convicción y compromiso. El día de hoy, en la reunión de partidos y organizaciones políticas, nos han planteado con mucha generosidad los compañeros, una vez más, que el ELAB debe continuar, no sólo como un evento anual, sino como una red de comunicación, de debate, de información y de acción efectiva e inmediata. Alianza País sólo puede agradecer la confianza y el apoyo a nuestra revolución expresado por todos ustedes, y ratificarles y decirles que aquí estamos, para poner nuestro contingente y realizar todas las tareas que la integración y la solidaridad de la patria grande nos requiera. ¡Que viva la patria grande, compañeras y compañeros! ¡Que viva América Latina unida! ¡Que vivan los partidos de izquierda y progresistas de América Latina y el mundo! ¡Muchas gracias! Agradecemos a Doris Solís, secretaria ejecutiva del movimiento Alianza País, y por sus palabras. Muy bien, a lo largo de estos tres días en el ELAB, se han realizado dos conferencias magistrales, y al día de hoy tendremos la tercera conferencia magistral del señor Presidente de la República del Ecuador, y además se han realizado 13 mesas temáticas simultáneas, encuentros que nos han permitido compartir experiencias y conocernos más entre países hermanos. En efecto, han sido intensas jornadas de reflexión política y de una participación activa de la ciudadanía. Para sintetizar lo que ha sido el ELAB 2015, nos permitimos invitar a Guillaume Long, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del movimiento Alianza País. ¡Que viva! Bueno, hasta que llegó el momento más esperado, el momento que hemos esperado todos, la charla magistral de nuestro señor Presidente. Bienvenido, Presidente. Señor Presidente, Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, Gabriela Rivadena, Presidente de la Asamblea Nacional, Doris Solís, Secretaria Ejecutiva de Alianza País, Martín Torrijos, Expresidente de Panamá, Estela de Carlotto, Presidente de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo, Pablo Vilas, Director Ejecutivo de la Casa Patria Grande de Argentina, Blanca Ecaut, Diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela, Fabián Solano, Presidente del Frente Unidos y del Partido Socialista Ecuatoriano, Ramón Balaguer, Histórico Comandante de la Revolución Cubana. Queridas, queridos delegados, delegadas internacionales de los 67 partidos y movimientos políticos presentes aquí en este auditorio el día de hoy y a lo largo de los tres días del AP, cuerpo diplomático acreditado en el país, señores y señoras asambleístas, autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, ministros, ministras de Estado, militancia de Alianza País y del Frente Unidos, gracias por habernos acompañado estos días, gracias también a la presencia de los medios de comunicación, ciudadanas, ciudadanos. Han sido tres días agotadores, pero maravillosos. Gracias a ustedes por copar durante estos tres días este Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y cada uno de los espacios en donde hemos tenido mesas, charlas magistrales, presentaciones del libro, todos los espacios que hemos tenido a lo largo de estos tres días del AP han sido absolutamente llenos. Es más, nos ha faltado espacio en la sala de Metro Aguilera Malta, en el Teatro Prometeo, en el Auditorio de la Ciespal, en la Asamblea Nacional también se llenó el día de ayer, en cada uno de los espacios, la militancia de Alianza País, la militancia del Frente Unidos, los ciudadanos, las ciudadanas interesados en las temáticas que hemos tratado, en recordar también este día 30S, en defender su revolución y su democracia, hemos estado presentes. Muchísimas gracias en primer lugar a todos ustedes por estar comprometidos con este proceso ecuatoriano y con el proceso de emancipación de la patria grande. Gracias a quienes nos han prestado el espacio, gracias Raúl por prestarnos la Casa de la Cultura, realmente ha sido una organización perfecta. Gracias también a Francisco Sierra por prestarnos la Ciespal, gracias Gaby por prestarnos la Asamblea Nacional. Quiero agradecer también muy especialmente a los medios de comunicación que nos han acompañado en vivo durante tres días, que han transmitido cada una de las ponencias de Ecuador Inmediato, streaming tres días sin parar, Ciudadano TV, y bueno, nuestras páginas web, ya se dijo, el AP Ecuador, Alianza País, en fin, realmente hemos tenido muchísima cobertura, de hecho, hasta la prensa, que no necesariamente nos quiere mucho, ha tenido que tenernos en primera página, así que felicitaciones. Quiero agradecer a todo el equipo de Alianza País por la organización de este evento. Si es que ustedes, nuestros invitados internacionales, se han sentido, espero que bien, bienvenidos, acogidos en esta patria, su tierra, su país, es también gracias a toda la organización de los compañeros de Alianza País, y de los compañeros de la Comisión de Relaciones Internacionales de Alianza País, gracias Valeria, gracias Isa, gracias Ivette, en fin, muchísimas gracias, espero que realmente se hayan sentido acogidos, y que cualquier cosa, nos sepan disculpar. a lo largo de estos tres días, hemos tratado realmente un sinnúmero de temáticas muy importantes para Ecuador y para la patria grande, y bueno, para el mundo entero, en realidad. Empezamos con quizás el tema más emblemático en el contexto de lo que para nosotros es una fecha tan emblemática como es el 30 de septiembre, hablamos sobre estrategias de desestabilización contra las democracias en revolución, y ustedes saben que varios procesos democráticos, pero revolucionarios, enfrentan una intentona desestabilizadora cada vez más agresiva por parte de una derecha que realmente quiere regresar al poder, y nos hemos sorprendido escuchándonos entre nosotros, conociendo nuestros procesos, nos hemos sorprendido de lo parecido que es la estrategia de la derecha, casi que lo idéntico, que es el guión desestabilizador, y de cuánto nos parecemos también nosotros en cuanto a nuestras metas, los obstáculos, los retos que enfrentamos. Quiero señalar en particular la participación de los compañeros de Venezuela, de Brasil, de Ecuador, las aportaciones también de Nicaragua, de El Salvador, en ese sentido, que son países, somos países que enfrentamos pues una arremetida muy dura en contra de la democracia, en contra de la institucionalidad, en contra de nuestros marcos constitucionales. Es importante, ahora que hemos creado el día de hoy esta red del ELAP, en donde vamos a seguir mandándonos alertas, en donde vamos a seguir comunicándonos, estando siempre en contacto, es importante que sigamos conociéndonos los unos a los otros, defendiendo nuestros procesos revolucionarios democráticos con un solo puño. Segundo tema que tratamos fue sobre el socialismo del siglo XXI, agenda programática y alcances en América Latina. Gracias también a todos los intelectuales que supieron darle condumio, darle fuerza a este término socialismo del siglo XXI y discutir qué significa en términos programáticos, cuáles son los retos para el futuro. Creo que estamos todos de acuerdo que la palabra desigualdad es quizás la palabra clave en este momento, sobre todo en el contexto de un continente que todavía es el continente más desigual del mundo para vergüenza de todos nosotros. Otro tema importante que hemos podido tratar tiene que ver con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y aquí ustedes saben entre nosotros tenemos quizás de las mayores luchadores históricas de América Latina para la memoria, la justicia y la verdad que es Estela de Carlotto que nos ha inspirado a lo largo de estos tres días con una historia que es desgarradora pero que ella lo enfrenta con tanta serenidad realmente para nosotros estar con ella estos tres días ha sido muy emotivo y muy enriquecedor y bueno hemos podido hablar también a lo largo de estos días sobre el proceso de paz en Colombia que hace parte también de esa lucha por la verdad por la justicia por la paz y nos alegramos de ver el optimismo de nuestros compañeros de izquierda colombiana que quieren poner fin que quieren ponerle fin a este conflicto para que se deje de criminalizar a la izquierda en Colombia el conflicto no permite que la izquierda pueda luchar en igualdad de condiciones y dentro de un marco de seguridad para ellos y absolutamente democrático para bueno sus justas aspiraciones de transformación y de poder aquí entre nosotros lo hemos señalado muchas veces están estos cinco héroes no solamente de Cuba sino del planeta entero al que se nos sumó un sexto héroe también ejemplo de lucha de tesón 17 años encarcelados 17 años encarcelados uno de ellos 20 años encarcelados el tributo el testimonio de ayer de unidad entre ellos esa unidad a pesar del aislamiento a pesar del aislamiento carcelario esa unidad entre ellos realmente es un ejemplo para todos nosotros estamos muy complacidos con su visita esperamos que se hayan sentido muy bien en este Ecuador de revolución ciudadana bienvenidas y bienvenidos tuvimos también la presentación del libro los hijos escondidos del general Pinochet del autor francés Maurice Lemoine bienvenido Maurice y el día de ayer la conferencia magistral del compañero Álvaro García Linera al que muchos de ustedes pudieran estar presentes del proceso boliviano en clave regional una verdadera cátedra sobre la lucha por la hegemonía y sobre la verdadera y la falsa izquierda tuvimos una mesa sobre el Ecuador muchos de los compañeros aquí presentes nos pidieron que tuviéramos una mesa sobre Ecuador para poder un poco también explicar qué está sucediendo en Ecuador darles toda la información hay mucha desinformación y nos complace haber tenido esa oportunidad tuvimos una mesa sobre renovar la organización política estructura acción y estrategia nosotros estamos convencidos en Alianza País en los partidos y movimientos quienes conformamos el Frente Unidos que el futuro está en la organización política cuando no estemos nosotros cuando no estén los gobiernos cuando no estemos nosotros en el gobierno tiene que estar Alianza País tienen que estar los movimientos y partidos del Frente Unidos tienen que estar los más de 67 partidos y movimientos políticos reunidos el día de hoy en 30 en 50 en 100 años siguiendo con las nuevas luchas con las nuevas luchas emancipatorias dando las nuevas revoluciones en democracia por eso es que es tan importante y por esto este evento este encuentro latinoamericano progresista que desde los movimientos y partidos políticos también tengamos iniciativa política que no solamente los estados y los gobiernos se integren en buena hora que ahora sí lo hacen en la CELAC en la UNASUR en el ALBA pero que nosotros también los movimientos y partidos la militancia y la ciudadanía se conozca más se integre luche juntos por las causas presentes y futuras una mesa sobre izquierda y afrodescendencia disputas y conquistas ustedes saben que los afrodescendientes casi en toda nuestra América han sido los grandes bueno uno de los pueblos realmente marginalizados discriminados y hemos celebrado la declaratoria de las Naciones Unidas del diseño afrodescendiente por lo que muchos de ustedes concordaron de que era necesario una mesa en ese sentido también con la presencia de la compañera Piedad Córdoba ejemplo de lucha por la paz en Colombia y por los derechos de los afrodescendientes tuvimos una mesa sobre este nuevo mundo multipolar ahora que tuvimos ahora la asamblea general de las Naciones Unidas cuánto nos cuesta todavía democratizar al sistema internacional a la gobernanza internacional seguimos dominados esa es la verdad por cinco victoriosos de una guerra que ocurrió hace 60 años con derecho de veto y uno de los grandes retos de América Latina unida es democratizar nuestro sistema internacional y esto fue el tema de la mesa redonda número 8 a través de la democratización del planeta y la creación de un mundo más multipolar la mesa 9 democracias latinoamericanas y procesos de elección popular también ubicando en el debate todo el tema sobre la democracia la reelección que se plantea que nos planteamos algunos procesos revolucionarios para precautelar el futuro de nuestros procesos de impedir un retroceso a lo que llamamos en Ecuador la larga y triste noche neoliberal y finalmente el día de ayer una tarde cubana con nuestros cinco héroes y una charla magistral de este comandante histórico de la revolución cubana el comandante José Ramón Balaguer comandante de la Sierra Maestra ex ministro de cultura ex miembro del Consejo de Estado y actualmente encargado de las relaciones internacionales del Partido Comunista que nos habló sobre una cosa tan importante en la actualidad que son estas nuevas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y nos confirmó lo que ya sabíamos pero queríamos escucharle de la boca de tan histórico luchador cubano que Cuba sigue para más socialismo compañeras y compañeros Cuba triunfó y bueno el día de hoy hemos tenido una mesa sobre un tema muy importante que creo que va a marcar el siglo XXI globalización y ciberespacio entre la seguridad del Estado en el contexto del ciberespionaje y los derechos ciudadanos en el contexto de esta falta y privacidad en que todos nuestros datos están siendo almacenados en el norte por unas potencias que nos espían constantemente hemos hablado también de internacionalismo América Latina solidaria con los pueblos en conflicto esta América Latina que se pronunció de forma tan decidida en el complejo de Gaza y que cada vez más opina sobre no solamente sobre los estados quienes somos parte de la CELAC sino sobre conflictos extrarregionales que es una voz también lo hemos hablado con algunos compañeros que vienen del Medio Oriente que están aquí presentes hay compañeros de Yemen hay compañeros del Medio Oriente somos realmente una luz de esperanza para muchos pueblos y es importante que América Latina asuma ese reto global hemos tenido una mesa sobre democratización de los medios de comunicación una apuesta nacional y regional los medios de comunicación cuando están entregados a los intereses corporativos de las grandes transnacionales son un problema para nuestros procesos emancipatorios porque realmente también son unos mecanismos de propaganda para el statu quo y para que las grandes oligarquías puedan conservar sus privilegios y evidentemente es un tema la democratización de la comunicación es un tema que es muy importante para muchos de nuestros procesos acción para la integración latinoamericana política economía y sociedad una mesa sobre integración latinoamericana tan importante ahora que vemos consolidarse la CELAC la UNASUR y el ALBA y finalmente estamos aquí para escucharle a nuestro líder de la revolución ciudadana a uno de los líderes más importantes de esta revolución continental nuestro compañero presidente Rafael Correa Delgado que va a clausurar este acto terminaremos entonces con broche de oro este encuentro latinoamericano progresista 2015 que ha sido tan exitoso recuerden que el año pasado pensábamos tener un solo ELAP íbamos a hacer un ELAP y nunca más muchos de los presentes nos dijeron deberían tener un segundo encuentro realmente fue muy exitoso les hemos tomado la palabra y gracias a ustedes que se hicieron presente una vez más este año hemos tenido un segundo ELAP creemos que ha sido un gran exitoso pero solamente a través de la presencia de tan numerosa delegación internacional y tan numerosa militancia ecuatoriana muchísimas gracias compañeras compañeros agradecemos la participación de Guillaume Lom presidente de la comisión de relaciones internacionales del movimiento Alianza País bien ante los innumerables intentos de desestabilización que orquesta a la derecha es necesario permanecer unidos en un solo puño por ello espacios como el ELAP nos permiten estrechar nuestros lazos y apoyarnos para hacer irreversibles todos los cambios alcanzados una patria grande altiva y soberana se la construye con líderes comprometidos con las causas justas y solidarias por ello invitamos al señor presidente de la república del ecuador y presidente del movimiento Alianza País economista Rafael Correa Delgado quien nos ofrecerá una conferencia magistral señor presidente escucho muchas gracias a todas y a todos Dios les pague gracias muchas gracias bienvenidas bienvenidos compañeras compañeros que gusto estar aquí como me moría de ganas de estar aquí cuando estaba en Nueva York en una asamblea general de las Naciones Unidas a la que no le veo mucho sentido todos hablan y casi nadie escucha como decía tal vez Estela tenga razón me decía cuando le comentaba esto y veía los reportes de periódicos de noticias sobre el éxito del ELAB le decía por gusto me fui y me hubiera quedado aquí y me dijo era necesario que estés allá ojalá tenga razón ojalá podamos hayamos podido aportar en algo pero realmente mi corazón estaba con ustedes compañeros ahora estoy nerviosísimo porque han dicho que voy a cerrar con broche de oro el encuentro que voy a dar una conferencia magistral ojalá llegue a la décima parte de eso porque llegamos recién ayer a la medianoche a mí me preparan siempre un discurso de base pero lo destrozo me puse a plantear algunas ideas hoy día y mañana y además se me hizo algo larguísimo así que cuando quieren que acaben me hacen alguna seña no muy grosera por favor para terminar pero hay tanto que decir tanto que hablar y sobre todo de las vivencias de las experiencias de haber ejercido ya algunos años el poder que rebasa muchas veces la teoría los conceptos quisiera darle la bienvenida todas y a todos a las ciudadanas ciudadanos de la patria grande de nuestro querido Ecuador a nuestra militancia a la militancia de Unidos muchas gracias por su apoyo saludar a los señores representantes de los medios de comunicación social a los compañeros representantes de las agrupaciones políticas nacionales que nos acompañan a las compañeras y compañeros de partidos y movimientos de izquierda de Argentina Bolivia Brasil Chile China Colombia Costa Rica El Salvador España Francia Guatemala Honduras India Italia Kurdistán México País Vasco Palestina Panamá Paraguay Perú Portugal Puerto Rico República Dominicana República Árabe Saharaui Uruguay Venezuela y Yemen aquí presentes bienvenidas bienvenidos realmente el éxito de este encuentro es extraordinario 67 movimientos y partidos de todas partes del mundo alrededor de 23 países del planeta un abrazo muy especial a nuestros héroes y perdón que diga a nuestros héroes porque no solo son héroes de Cuba son héroes de la patria grande que nos inspiran que nos señalan el camino a nuestros héroes cubanos que estuvieron detenidos en cárceles de Estados Unidos y Somalia cuánta hipocresía cuánta doble moral hay en el mundo nos dan cátedra supuestamente derechos humanos seguridad jurídica pero todo es en función de sus intereses no estuve en las intervenciones de los compañeros cubanos pero he leído su historia hice todas las atrocidades que se hicieron para acusarlos de delitos de cosas que jamás cometieron lo único que hicieron fue defender a su Cuba querida defender al propio Estados Unidos de ataques violentos un saludo a las señoras y señores ministros secretarios del Estado y autoridades del Gobierno Nacional a nuestras queridas compañeras y compañeros asambleístas representantes del cuerpo diplomático acreditados ante el Gobierno Nacional a nuestra querida Blanca diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela al señor Pablo Vilas director de la Casa Patria Grande al comandante Ramón Balaguer histórico combatiente a la Revolución Cubana y aunque jamás debemos perder la esperanza ha sido un poco decepcionante ver algunas veces como no se cambian las visiones no se avanza es imposible que que entiendan la realidad cuando escuchaba el discurso del presidente Obama en honoración de la 70ª Asamblea de las Naciones Unidas lo que dice es pide que se levante el embargo contra Cuba no por ilegal no por inhumano no por atentar contra la Carta Interamericana sino porque no ha funcionado o sea que si funcionaba si tenía que continuar el embargo y es hora de que se den cuenta que aquí hay una América Latina digna soberana que no vamos a aguantar esa clase de abuso que lo que está logrando Cuba no son favores no son concesiones es justicia y se lo ha ganado en base a la dignidad el heroísmo la valentía de su pueblo que viva Cuba compañero un abrazo a Fabián Solano presidente del Frente Unido y del Partido Socialista a nuestra querida Estela E. Carlotto presidente de las Abuelas de Plaza de Mayo que también cuando estamos cansados parece que ya no podemos nos acordamos de ustedes querida Estela y su lucha nos ilumina nos da ánimos para continuar muchas gracias por estar aquí un saludo al compañero Ricardo Patiño representante del Buró Alianza País y Canciller de la República pero debe ser el único canciller del planeta que siempre llega después del presidente la revolución de la puntualidad no ha pasado todavía por el compañero Patiño y si yo llegué unos minutos atrasados es que me cogió medio mundo afuera para fotos saludar así que disculparán un abrazo a Guillón Long presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de Alianza País felicitaciones Guillón felicitaciones Alianza País felicitaciones a todos los organizadores de este evento muchísimas gracias esto nos ha llenado de orgullo de alegría felicitaciones a nuestra militancia cuando si va a haber tres días lleno un salón como este un auditorio como este para discutir temas ideológicos temas políticos y de izquierda esto es un buen ejemplo del cambio de época que vive nuestra América un saludo a Raúl Pérez presidente de la Casa de la Cultura y muchas gracias querido Raúl por permitirnos estar aquí un saludo a la compañera Doris Solís secretaria ejecutiva de Alianza País a Martín Torrijos querido amigo y expresidente de Panamá y a la señora Gabriela Revenera presidenta de la Asamblea Nacional queridas y queridos compañeros sinceramente que gran alegría estar junto a ustedes en el cierre de la segunda edición del encuentro latinoamericano progresista el ELAP que durante tres días reunió a representantes delegados y personajes políticos sociales sindicales de países hermanos de todo el mundo como les dije me hubiera encantado acompañarlos en este encuentro de reflexiones y debates si he leído algunas de las ponencias básicamente el vicepresidente de Ecuador del vicepresidente de Bolivia para mí Álvaro García uno de los más grandes intelectuales que tiene en este momento nuestra América como me hubiera gustado estar aquí pero ustedes saben que debí asistir a la reunión número 70 de la Asamblea General de las Naciones Unidas pero no podía perderme la oportunidad de estar aquí con ustedes compañeros revolucionarios de nuestra América su presencia masiva comprometida llena de rostros combativos fortalece la idea de que la unidad de nuestros pueblos es estratégica solo así podremos avanzar y consolidar los logros de nuestros gobiernos separados nos pueden aplastar más fácilmente unidos somos una fuerza probablemente invencible para defender lo conquistado para profundizar la transformación radical e irreversible de nuestras sociedades de nuestra región y del mundo entero las fuerzas y los gobiernos progresistas del mundo han dado grandes pasos aquí hay gigantes de Latinoamérica que han construido esta nueva era que alegría que alegría ver a Hugo a Néstor a Lula a Evo también falta Pepe Mujica Dilma Michelle Cristina Daniel por supuesto Raúl y tantos otros pero también quisiera saludar a las fuerzas y los gobiernos progresistas que están triunfando en el mundo entero por ejemplo saludamos los resultados electorales de Podemos en España por fin está reaccionando la ciudadanía europea sacándose sacudiéndose de ese fatalismo que le habían hecho creer que era un designio de la naturaleza poco menos como que tenía que ser así jamás tuvo que ser así lo que pasó en Europa sólo demuestra la supremacía del capital sobre el ser humano qué bueno que ya esté reaccionando Europa con el triunfo de Podemos en España el triunfo de Sirisa de Alexis Tsipras en Grecia con quien me reuní en Nueva York que han obtenido contundentes victorias y fortalecen la presencia política de la izquierda en el mundo celebramos también el triunfo de la izquierda encabezada por Jeremy Corbyn quien recientemente asumió el liderazgo del partido laborista británico que siempre se ha mostrado muy solidario con las causas sociales con las causas de justicia por ejemplo en el caso de Ecuador y en su lucha contra la empresa corrupta y corruptora Chevron Texaco hoy queridos compañeros hermanos de la patria grande y del mundo entero con tristeza pero con esperanza recordamos como hace 5 años la democracia en el Ecuador fue puesta a prueba el 30 de septiembre de 2010 marca un antes y un después no solo en nuestro gobierno en nuestra historia porque no pudieron por primera vez fuerzas armadas golpistas de siempre desestabilizar a un gobierno democrático ese día el golpismo aprendió que la toma violenta del poder era un método condenado al basurero de la historia el pueblo ecuatoriano derrotó con heroísmo a la brutalidad al golpismo y a la cobardía el 30 ese nos enseñó de los que son capaces los que nunca respetaron ni respetarán la democracia los que brindaban en hoteles de lujo con whisky importado el supuesto fin del gobierno de la revolución ciudadana lo celebraban esos son los que todos los días nos hablan de democracia derechos humanos y son comensales privilegiados de la comisión interamericana de derechos humanos prohibido olvidar compatriotas desde una perspectiva regional un golpe exitoso en contra de la revolución ciudadana hubiera comprometido gravemente los procesos de transformación política social y económica en el conjunto de América Latina mi homenaje a los caídos aquel triste día al estudiante Juan Pablo Bolaños desarmado antes de que se inicie el rescate el presidente le atravesaron con un tiro la cabeza estaba con otros miles de ciudadanos desarmados fuera del hospital de la policía para defender la democracia nuestro saludo a los familiares y nuestro recuerdo a los soldados Jacinto Cortés y Darwin Panchi caídos en el rescate del compañero presidente policía del Giri Freudán Jiménez caído mientras resguardaba la salida del vehículo presidencial y el policía de Calderón muerto en un absurdo cruce de balas cerca del regimiento Quito 2 no podemos olvidar la acción heroica del capitán Alex Guerra quien salió junto al presidente dejó a salvo al presidente pero regresó al hospital a rescatar a sus compañeros y recibió un balazo en espalda que lo tiene condenado de por vida una silla de ruedas tampoco podemos olvidar a los más de 20 heridos del grupo especial de operaciones grupo de élite del ejército que llegó hasta la habitación donde yo estaba del hospital policial y logró rescatarme y de otras unidades de nuestras fuerzas armadas todos ellos y sus familias aún viven las consecuencias de la cobarda agresión del 30 de septiembre de 2010 pero sepan todos ellos y nuestro país que lo sepa el mundo entero que su lucha no fue en vano pues seguimos avanzando con paso firme en la patria de igualdad justicia y equidad que todos buscamos desde aquí va nuestro homenaje a esos héroes de la patria y aunque no lo crean aunque parezca increíble para la gente los extranjeros los hermanos de la patria grande que nos visitan todavía hay prensa todavía opositores que niegan lo que sucedió el 30 de septiembre dicen que todo fue un show que fue un autosecuestro del presidente seguramente los 6, 7 balazos en el capó del carro presidencial también fueron parte del show es increíble hasta donde llega la miseria humana el fundamentalismo el odio etc y el instrumento que utilizaron para generar lo que nosotros llamamos el 30S el 30 de septiembre de 2010 fue la aprobación el día anterior en asamblea de la nueva ley orgánica de servicio público le fueron a decir a los policías por mensajes por publicaciones de prensa por pasquines a ellos a los militares que se les iba a reducir el sueldo que le quitaban las bonificaciones y lo que hacíamos era racionalizar todo aquello hoy todos reconocen que la LOSEP es una de las mejores leyes de servicio público de nuestra América pero prohibido olvidar manipulando la LOSEP generaron el 30 de septiembre y lo mismo intentaron hacer hace poco con la ley de herencia y pulvalía aprendamos de la historia compatriotas manipulando la información asustando a la gente engañando a la gente la burguesía se vistió de luto para gritar fuera corre afuera lastimosamente para ellos en una democracia los que vencen no son los que más gritan son los que más votos tienen y eso lo ha obtenido nuestra revolución en 10 veces consecutivas en las urnas y el pueblo ecuatoriano jamás permitirá que el pasado vuelva así que aquellos de luto podrán vestir luto eterno porque el pasado no volverá compañeros dijeron que esas leyes afectaban a los pobres a la clase media absurdo yo les dije si me demuestran que eso es cierto retiraré definitivamente las leyes no lo han demostrado no lo podrán demostrar porque mintieron esa ley afecta en el caso de herencia a menos del 2% más rico la población y en el caso de la plusvalía aún a mucho menos y es parte fundamental de nuestra razón de ser como izquierda la búsqueda de la justicia social de la justicia social conceptualmente quitar esas formas ilegítimas de riqueza que los que nacen en cuna de oro paguen un poco por los que nacen sin cuna en una América Latina que todavía es el continente más desigual del planeta que los que tienen la propiedad de la tierra y especulan con esa tierra no tengan esa ganancia extraordinaria y legítima podemos pasarnos otros tres días discutiendo sobre la propiedad originaria de la tierra uno de los grandes debates históricos filosóficos pero lo que es impresentable es que alguien sin haber generado riqueza cruzándose de brazos teniendo un terreno 10 años pero con información privilegiada sabiendo que ahí se va a construir un aeropuerto un carretero que por eso se vuelva multimillonario y ustedes saben que gran parte de nuestra oligarquía algunos dirigentes políticos algunos alcaldes que se creían dueños del país han lucrado de esa especulación esa fuente ilegítima de riqueza nunca más compañeros eso a nivel conceptual a nivel empírico como les decía menos del 2% de las familias poseen los medios de producción poseen más del 90% de las empresas ¿cómo podemos aceptar una realidad de esa naturaleza? el propio Papa Francisco que es una gran noticia para América para el mundo para la iglesia el primer Papa latinoamericano en historia de la humanidad del propio Papa Francisco esa maravilla llamada laudato si su primera encíclica y la primera encíclica ecológica de la historia de la iglesia nos dice sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social no tenemos que pedir disculpas de nada hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo que tenemos que hacer todavía con mayor radicalidad compañeros América Latina es el continente más cristiano del mundo pero también es el más desigual esos 164 millones de pobres 68 millones de estos en extrema pobreza esperan todavía que les llegue la tan cacareada libertad los tan cacareados derechos humanos incluso la misma democracia Álvaro ayer nos hablaba del concepto minimalista de la democracia coincidimos en eso no leemos el pensamiento América Latina ha tenido elecciones todavía falta por inaugurar la verdadera democracia que es la igualdad de oportunidades los derechos para todos compañeros no solo para unos cuantos América Latina es el continente más cristiano del mundo y a la vez más desigual por eso siempre digo compañeros que el problema no es la escasez de golpes de pecho sino la abundancia de pellejos demasiado duros y técnicamente tenemos que dar un paso adicional para la justicia América Latina ha avanzado la desigualdad ha disminuido pero en la distribución del ingreso o más exactamente en la redistribución del ingreso lo que los economistas llamamos la distribución secundaria del ingreso la distribución primaria es lo que obtiene el dueño de los medios de producción lo que tienen los asalariados luego con los impuestos se redistribuye ese ingreso pero eso no se tendría que hacer al menos en la medida que nos toca hacerlo si hubiera una mejor distribución de la riqueza hay que ir al paso siguiente ya no solo redistribuir el ingreso sino distribuir la riqueza lo que genera ese ingreso queridos compañeros la ley de herencia la ley de plusvalía son de las cosas más coherentes que hemos hecho hay que distribuir no solo el ingreso la riqueza las fuentes que generan esos ingresos la tierra los medios de producción el mismo capital democratizar la propiedad en eso en América Latina todavía estamos prácticamente en cero y fueron los empresarios los que saltaron entre comillas supuestamente hablando en nombre de la clase empresarial compañeros la ley de herencia la ley de plusvalía no afecta costos de producción entonces ¿por qué tendría que afectar a los empresarios? ¿saben por qué saltaron? porque se disfrazaron de empresarios pero debieron hablar como grandes propietarios como ricos como especuladores porque a esa gente es que se estaba afectando no a los empresarios de hecho en un capitalismo moderno la propiedad está diferenciada de la administración el herente del IBM ni le va ni le viene si el presidente de Estados Unidos aumenta los impuestos de herencia los impuestos de plusvalía porque él no es el propietario de la empresa la administra y la empresa está en manos de decenas de miles de accionistas precisamente aquí el problema es lo que tenemos que remediar lo que queremos combatir la extremada concentración de la riqueza de los medios de producción y un capitalismo de la época de las cavernas donde no hay diferencia entre propiedad y administración sino que además de que un puñado de familias controlan 90% de las empresas esa misma familia el hijo el hermano el cónyuge por inútiles que sean son los que administran esas empresas les insisto técnicamente las leyes de herencia de plusvalía no afectan costo de producción no tendrían que afectar a la empresa la afectan en este caso supuestamente porque está en manos de pocas familias y no hay diferencia entre propiedad y administración que es precisamente lo que hay que cambiar en otras palabras que no me hablen como empresarios que me hablen como oligarquía como grandes propietarios como acumuladores como especuladores pero no se me disfracen de empresarios pero ustedes saben que eso fue tan solo un pretexto la ley de herencia y plusvalía estaban esperando cualquier cosa y tuvieron un buen pretexto engañaron a la gente ya vamos a hablar de eso cuando yo regreso al país porque me encontraba en el extranjero encontré un país asustado en incertidumbre un gobierno asustado dudando de lo que hacíamos jamás compañeros dudar de nuestras convicciones somos gente buena haciendo cosas buenas para la grande mayoría somos socialistas que buscamos la justicia la dignidad la soberanía para nuestros pueblos pero eso fue solo un pretexto seguirán intentando desestabilizar con cualquier pretexto seguirán tratando de generar más violencia han sido contundentes claro morosamente derrotados llamaron posteriormente a un supuesto paro nacional y nadie les paró la más mínima bola pero precisamente en su frustración se lo ve más violento y qué cantidad de desinformación muchos de ustedes habrán visto lo que publicó cierta prensa nacional e internacional brutal represión contra protestas pacíficas pacíficas tuvimos 130 policías heridos y no la brutal represión no existió en estas cosas y hay alguna gente que debería ir a un psiquiatra en el periódico Le Monde de Francia una profesora que había visitado el Ecuador publicó al día siguiente de la última protesta que fueron el 13 de agosto y en democracia todo el mundo tiene derecho a protestar nadie tiene derecho a generar violencia y esa protesta puede ser legal pero para que sea legítima debe estar basada en la verdad y esas protestas estuvieron basadas en mentiras compatriotas pero en todo caso nos publicaron imagínense como tuve que declarar estado de emergencia porque el Cotopaxi el volcán más alto del mundo entró en actividad el análisis que hacía esta señora era que era un pretexto para incautar las haciendas alrededor del Cotopaxi desplazar la población indígena que vivía en esos alrededores y tener una zona de amortiguamiento para evitar que las manifestaciones lleguen a Quito es una de las tantas cantinfladas que hemos tenido que escuchar y leer estos días en esa campaña orquestada para desinformar para mentir parte de lo que ya conocemos como restauración conservadora seguirán fracasando compañeros aquí nos encontrarán más unidos que nunca y que nos roben todo menos la esperanza si mañana fueran las elecciones ellos lo saben los volveríamos a derrotar 3 a 1 no es arrogancia es realidad pero además aprovecha un año difícil en el que en una democracia madura cuando es obvio que es un problema externo que está afectando a todo el continente se arrimaría el hombro para sacar adelante al país pero a esta gente ¿qué le importa el país? le importa es desestabilizar al gobierno y volver a recuperar sus espacios de poder este año para nuestros hermanos de la patria grande del mundo entero se nos desplomó el precio del principal producto de exportación el petróleo ah es que la economía ecuatoriana todavía es muy dependiente del petróleo sí y acaso eso se cambia en 8 años lo estamos cambiando con los miles de becas para nuestros jóvenes desarrollando otros sectores pero en 8 años esos cambios estructurales son tremendamente complejos a tal punto que Canadá país mucho más desarrollado que Ecuador y con menos importancia relativa al petróleo allá el petróleo es solo 3% del PIB aquí es el 11% allá solo es el 27% de las exportaciones aquí el 52% ya se declaró en recesión Noruega el país más desarrollado del mundo depreció la corona Noruega en 25% y ya declaró que va a decrecer a nosotros se nos desploma el precio del petróleo eso significa 7 puntos menos 7 mil millones menos de ingresos por exportaciones pero además por la torpeza de nuestras élites después de esa crisis del 99 en vez de llegar a la conclusión obvia de que la crisis había sido fruto de esa unión incestuosa entre poder financiero y poder político que permitió cualquier trafacía a los bancos en vez de llegar a esa conclusión y separar al poder político de la injerencia del poder financiero concluyeron que los ecuatorianos éramos inferiores genéticamente al resto de países del mundo y que no podíamos tener moneda nacional y adoptamos imagínense una moneda extranjera es decir Ecuador sigue la política monetaria de Estados Unidos tiene el dólar como moneda nacional y ese dólar se está apreciando lo cual hace mucho más complicado manejar el año económico si ustedes tienen un ministro de economía se le derrumba el precio del petróleo de su principal producto de exportación como ha ocurrido en Chile con el cobre como ha ocurrido en Colombia con el carbón como ha ocurrido en Perú con los minerales se deprecia la moneda si la aprecia ese ministro ese director de Banco Central no es que le piden la renuncia lo mandan al manicomio bueno aquí se nos ha apreciado el dólar 30% porque no tenemos moneda nacional ha sido un año extremadamente complejo además de eso la actividad del volcán Cotopaxi además de eso un fenómeno del niño que se nos viene bastante fuerte pero saben que compatriotas siéntanse orgullosos lo hemos hecho bien muy bien y saldremos adelante pero nos van a querer engañar con todo eso como que si es un problema solo el Ecuador cuando es de toda América Latina salvo algunos países importadores de combustible República Dominicana que se han beneficiado por el desplome del precio del petróleo pero le insisto que nos roben todo menos la esperanza saldremos adelante saldremos fortalecidos saldremos siendo una mejor nación una mejor sociedad el mejor diamante compañeros necesita cortes duros para que mejore su brillo su transparencia de esta prueba saldremos siendo un mejor país y estamos cosechando los sembrados todos estos años cuando pese a las dificultades el apoyo popular continúa la confianza en el gobierno continúa el optimismo de la gente aunque han tratado de bajárnoslo continúa en la última encuesta llamada la timbarómetro que cubre a 18 países del continente pese a todas estas dificultades a este año extremadamente duro malos problemas políticos el pretexto de siempre ¿verdad? una minoría que si mañana son las elecciones vuelve a sacar el 3% si se viste de luto tira piedras palos y grita entonces yo tengo que cambiar mi política económica social internacional ¿por qué? si todavía tenemos la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano quieren imponer su agenda política derrota no en las urnas insisto en democracia gobierna no el que más grita el que más votos tiene y esa es la revolución ciudadana pese a todos los problemas este año económicos políticos de acuerdo al último informe esta semana salió de la timbarómetro 18 países Ecuador resulta primero en cuatro categorías en la categoría la confianza de la gente de que se gobierna para todo el pueblo no solo para unos cuantos obtenemos el primer lugar en la percepción de la gente en una justa distribución de la riqueza y eso que nos falta todavía mucho por hacer obtenemos el primer lugar y cómo se darán contra el polvo los opositores de siempre que han querido manchar nuestra honra nuestra reputación que el gobierno más corrupto de la historia y no prueban absolutamente nada siendo los corruptos ellos a lanzar esas acusaciones sin fundamento pero para que vean la confianza de nuestra gente tenemos el primer lugar en percepción de transparencia del gobierno compañero y tenemos el primer lugar en toda nuestra América en progreso en reducción de la desigualdad tenemos el segundo lugar en satisfacción con la democracia aquí me llaman autoritario dictador ¿por qué? porque los mismos de siempre con sus piedras con sus palos con sus billetes con sus medios de comunicación ya no nos asustan nos someten al gobierno aquí solo nos sometemos ante el pueblo ecuatoriano compañeros entonces como ya hay presidente ya no hay cualquier fantoche pintado en la pared dicen que hay dictadura autoritarismo pero que nos importa lo que digan sus medios de comunicación lo que digan los de luto nos importa lo que diga nuestra gente y resulta que tenemos el segundo lugar a nivel continental en satisfacción con la democracia compatriota y pese a las dificultades económicas esto es muy importante siempre lo hemos dicho crecimiento no es necesario para el buen vivir ni suficiente puede crecer un país mucho aumentar pobreza mal crecimiento ¿ya? y puede un país sin crecer distribuyendo mejor la riqueza menor acción colectiva mejorar mucho el nivel de vida de su gente pero un buen crecimiento es altamente deseable con todos los problemas que tenemos probablemente este año creceremos 0.4% cuidado es una tasa baja Ecuador en promedio pese a no tener moneda nacional ha crecido mucho más que el problema de América Latina y para este año el problema de América Latina estaba en 0.5% de acuerdo a la CEPAL la Comisión Económica para América Latina pero me encontré en Nueva York y ese es uno de los puntos positivos de haber ido con mi buena amiga Alicia Bárcena secretaria de la CEPAL y cuando le comenté esto que íbamos a crecer casi al problema de América Latina amigos presidentes no ya revisamos esa estimación y nuestra nueva estimación es que por las dificultades económicas América Latina este año crecerá 0 pero pese a ese bajo crecimiento en Ecuador esto es lo importante compañeros en estos 8 años hemos construido mecanismos para que estas dificultades económicas no caigan como era antes sobre los más pobres la pobreza sigue disminuyendo en el Ecuador la inequidad sigue reduciéndose en el Ecuador y por eso la gente no percibe sobre todo los más pobres las grandes mayorías el año extremadamente duro los empresarios pues nuestros empresarios son especialistas en llorar ¿verdad? los banqueros los medios de comunicación pero la gente común nuestros trabajadores nuestras familias los pobres las grandes mayorías han sido protegidos del año difícil y por eso en esta encuesta Latin Barómetro logramos el segundo puesto en cuanto a percepción de buena situación económica del país ¿y en qué estamos en el penúltimo puesto? en la percepción de vivir en un país cada vez más inseguro poniéndolo de otra manera estamos también en el segundo puesto en percepción de vivir cada vez más en un país seguro esos son los logros de nuestra revolución y demuestra que no le han logrado quitar la esperanza a la gente pese a todos sus ataques pese a todas sus manipulaciones pese a las protestas violentas pese a su luto que insisto seguirá como luto eterno y compañeros esto no es aislado es lo que hablamos el año pasado lo que se ha discutido en este encuentro la restauración conservadora la reacción de esa derecha estaba aturdida vencida por la debacle del neoliberalismo por la llegada de gobiernos progresistas pero ha superado ese aturdimiento ahora actúa articulada con estrategia nacional internacional con apoyo económico logístico mediático y tiene un ataque inmisericorde contra los gobiernos progresistas ustedes han visto en América que los problemas que tiene Dilma los problemas que tiene Cristina los problemas que tiene Nicolás los problemas que hay en Ecuador políticos los tenga un gobierno de derecha así la economía de ese país pase por las más graves dificultades nada de eso es coincidencia no pueden dejar que tengamos éxito los gobiernos progresistas es lo que algún autor llamó la nueva guerra fría se nos han venido con todo así que debemos estar más firmes que nunca y a mayor reacción más revolución compatriotas les insisto no nos engañemos nos hicieron dudar algunos días se equivocó el compañero Rafael y probablemente me equivoco y muchísimo pero en esto no nos equivocamos compañeros este es fundamento de nuestra razón de ser como proyecto político la justicia social y para eso hay que distribuir la riqueza adecuadamente pero nos hicieron dudar hicieron dudar al gobierno hicieron dudar al alianza país al bloque de alianza país en asamblea hicieron dudar a nuestra gente que nunca nos hagan dudar en nuestras convicciones de justicia de dignidad de buen vivir para todas y todos ese es el socialismo del siglo XXI la mejor manera de resumir en una sola palabra el socialismo del siglo XXI es la palabra justicia compañeros la necesidad de distribución de la riqueza no solo del ingreso debe ser un postulado inclaudicable de la verdadera izquierda pero compañeros insisto tenemos una restauración conservadora o una nueva guerra fría en marcha hoy debemos estar más atentos que nunca más unidos que nunca alguna vez en mi juventud cuando le pregunté a un querido amigo jesuito ustedes saben que siempre fui medio curuchupo cuál es el mejor consejo que me puede dar para la vida me dijo ver claro sentir hondo y obrar recio tenemos que ver claro sentir hondo y obrar recio con eficacia eficiencia hoy más que nunca frente al embate de la restauración conservadora debemos estar atentos del rol que juega esa prensa burguesa esos negocios dedicados a la comunicación los cancerveros de los poderes fácticos del status quo y alguna izquierda que quiere coquetear con la derecha burguesa y pasar como los grandes humanistas etcétera defiende esa malentendida libertad de prensa que en verdad es libertad de empresa soy el primero en defender la necesidad de una buena prensa una buena prensa es vital para una democracia pero una mala prensa compañeros es mortal para esa misma democracia y la prensa latinoamericana es mala muy mala propiedad de los grupos de poder que siempre nos han dominado si les hablara de tantas experiencias que hemos tenido pero solo para graficarles con una lo que estoy diciendo cuando llegamos al gobierno no había televisión pública los siete canales nacionales cinco pertenecían a la banca se imaginan ustedes si yo tomaba una medida contra la banca cortar cobros excesivos abusivos etcétera tienen una campaña inmisericordia después en su medio de comunicación porque no estaban ahí para informar sino para defender los intereses del emporio económico esa era la práctica venía un tipo como Fidel Egas tenía el banco del Pichincha compraba diners ponía empresas y después compraba teleamazonas y de qué manera de manera bastante oscura ¿para qué? para informar no pues para defender el imperio económico venían los isaías tenían filambanco tenían 200 empresas y luego compraban TC Televisión Gama TV CN Plus radios revistas periódicos para informar no para defender el imperio económico esa es la prensa que tiene América Latina y este es un problema mundial pero en América Latina la cuestión es mucho más grave por la concentración de esa prensa en pocas familias y por el terrible nivel ético y profesional que tienen con las excepciones honrosas de siempre recuerdo también el discurso del presidente Obama en la narración de las Naciones Unidas de la asamblea como ha sido una apología de la prensa que la prensa es la que nos ayuda a ser más honestos que la prensa los cuestionamientos y por eso hay que dejar que la prensa haga lo que le dé la gana o sea el servilismo de siempre ante un poder fáctico como los medios de comunicación o sea no puede haber medios de comunicación corruptos los hay compañeros ya basta de esos mitos de ese romanticismo hombres políticos malvados persiguiendo honestos periodistas que denuncian los abusos del poder probablemente es lo contrario políticos honestos perseguidos por periodistas corruptos que hacen abuso de su poder mediático tenemos esta oposición que nadie se engañe es una oposición democrática es una oposición golpista no se puede tapar el sol con un dedo lo que pasó en Ecuador imagínense 5 mil personas se creen con derecho ir al palacio de Carondelet para sacar al presidente incluso si hubieran logrado quitarnos la mayoría del apoyo del pueblo ecuatoriano imagínense por un instante en Estados Unidos que porque Obama tiene 40% tan solo de apoyo popular vayan 5 mil norteamericanos al frente de la Casa Blanca a decir fuera Obama afuera lo mandan al manicomio bueno eso es lo que cree a lo que tiene derecho cree que tiene derecho nuestra burguesía y ciertas burguesías indígenas dirigencias totalmente perdidas en el tiempo en el espacio cierta supuesta dirigencia laboral estamos ante una oposición golpista que no cree en la democracia por supuesto tiene que hablar de democracia hasta Pinochet él hablaba de democracia y de libertad y daban los golpes de Estado en nombre de la democracia en nombre de la libertad pero aquí nadie se engaña estamos ante una oposición desestabilizadora golpista que no cree en la democracia felizmente están extremadamente fragmentados son pequeños grupos pero muy poderosos poder económico poder mediático apoyo internacional pero que van de la extrema derecha a la extrema izquierda que no tienen nada en común mientras la extrema derecha la lidera un banquero caprichado en comprar la presidencia en izquierda hay dirigentes que dicen nacionalización de la banca pero se unen para su objetivo inmediato sacar al presidente acabar con la revolución ciudadana impedir que lleguemos a las próximas elecciones porque saben que serán derrotados nuevamente ¿qué buscan estos grupos? están tan fragmentados que ninguno es capaz de sacar adelante un proyecto nacional pero quieren volver al viejo país sin proyecto nacional pero con grupos con poder de veto que no podían proponer pero si podían impedir ponían los límites hasta aquí no más e inmovilizaban al país y tenían al país como uno de los más retrasados del continente entonces que nadie dude en esto estamos enfrentando una oposición golpista desestabilizadora felizmente fragmentada absolutamente disímil pero que sabe que no podrá gobernar pero quiere recuperar su capacidad de veto capacidad de decir no me toca la educación porque lo desestabilizo desestabilizo no me toca los bancos porque lo desestabilizo no me toca los medios de comunicación porque lo desestabilizo pero saben que compatriotas hay que estar muy atentos muchas veces nuestros mayores adversarios somos nosotros mismos y aquí tal vez empieza la parte que no les gusta escuchar algunos pero hemos sido los más duros críticos de nosotros mismos el año pasado ya hablamos de algunos de los errores de la izquierda durante este encuentro también se ha hablado de esos errores permítame recordar algunos de ellos ya los traté el año pasado permítame abundar en eso un primer error el ecologismo infantil esa izquierda que ahora para ser izquierda hay que decir no al petróleo no a la minería no al uso de nuestros recursos naturales y que si le hiciéramos caso colapsaría el proyecto político en Ecuador en Venezuela en Bolivia en Chile en todas en muchas partes de América Latina queridos compañeros aquí una idea fuerza el ser humano no es lo único importante en la naturaleza ese era el error que se cometía antes considerar como lo único importante al ser humano el ser humano no es lo único importante en la naturaleza pero sigue siendo lo más importante hay que cuidar a la naturaleza pero cuidarla también para que siga dando los frutos para superar la pobreza para alcanzar el buen vivir de estos seres humanos antes se consideraba el ser humano como el único importante en la naturaleza ahora ciertos grupos supuestamente radicales ecologistas de izquierda los considera un estorbo en la naturaleza ni lo uno ni lo otro sigue siendo lo más importante y lo dice el Papa muy claramente en la primera encíclica insisto ecológica de la historia de la iglesia los países pobres cito necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes cierro cita por ahí un desubicado supuesto intelectual de izquierda dijo que el petróleo era una maldición claro que el petróleo era una maldición si lo maneja la partidocracia lo manejan manos corruptas lo maneja Chevron lo manejan gobiernos insensibles como también puede ser una maldición la agricultura mal manejada la industria mal manejada el turismo mal manejado pero puede ser una bendición y de hecho lo es no son esos recursos naturales de nuestra América Latina si son manejados en función de las grandes mayorías los recursos naturales queridos compañeros los no renovables minas petróleo es la gran oportunidad la gran ventaja de América Latina para alcanzar el desarrollo el buen vivir sin pasar los sufrimientos por ejemplo del sudeste asiático que no tenía estos recursos naturales y tuvo que aceptar décadas de sobreexplotación de su fuerza laboral ese durísimo periodo no lo tiene que pasar a América Latina gracias precisamente a sus recursos naturales que además nos dan un gran valor estratégico a nivel mundial por la cantidad de recursos que tiene nuestra América nosotros somos contaminadores marginales Ecuador en emisiones del CO2 tiene una participación del 0.1% a nivel mundial los grandes contaminadores son otros todos somos responsables de cuidar el planeta pero esto nos lleva al criterio al concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas no somos los países pobres no somos los países de renta media los que contaminamos el planeta por el contrario generamos bienes ambientales para cuidar el planeta son otros los contaminadores y los que consumen esos bienes ambientales de forma gratuita esto lo resumió muy bien el compañero Evo Morales en su intervención ante la ONU no al rol de guardabosques mundiales gratuitos compañeros a no ser tontos útiles de los grandes contaminadores necesitamos nuestros recursos naturales para superar de forma más rápida la forma más rápida posible la pobreza y aquí otra segunda idea fuerza para que sea sostenible la conservación en países pobres debe brindar beneficios directos a su población yo no le puedo decir a una familia pobre que viva al lado de un bosque el jefe de familia sin ingreso sin trabajo cuide el bosque no lo tale lo va a talar va a vender la madera tiene que beneficiarse de ese bosque para que lo cuide por eso en el caso ecuatoriano tenemos el programa socio bosque pagamos a las comunidades pobres para que nos cuiden los bosques compañeros pero la conservación para que sea sostenible debe brindar beneficios a la población de los países pobres esa generación de bienes ambientales debe ser adecuadamente compensada por los países contaminadores en una visión de justicia no de caridad ya hemos hablado de esto otras veces lo dijimos en la ONU porque el conocimiento que si se privatiza y los bienes ambientales se consumen gratuitamente la única respuesta es el poder quien contamina y quien produce bienes ambientales los poderosos contaminan los débiles los pobres producen bienes ambientales así que esos bienes ambientales deben ser consumidos por un instante imagínense si la selva amazónica estuviera en Estados Unidos y nosotros fuéramos los contaminadores ya no hubieran hasta invadido pues no exigiendo supuestamente una justa compensación esa es la doble moral la hipocresía de un orden mundial que no es solo es injusto es inmoral y quien creyera la solución del problema ambiental se reduce nuevamente esa palabra mágica justicia justicia ambiental compensar a los países generadores de bienes ambientales por parte de los países contaminadores cuando alguien genera una idea que alguien más utilice esa idea no impide que el primero la disfrute de igual forma si hay un software que una persona o mil personas utilicen el software no perjudica ninguna en el disfrute de ese software precisamente esa clase de bienes el conocimiento que no tiene rivalidad en el consumo lo que le acabo de escribir es lo que se llama economía rivalidad del consumo es lo que tiene que ser de libre acceso lo que no puede ser de libre acceso es lo que se perjudica o se destruye cuando se utiliza y esos son los bienes ambientales y ocurre exactamente lo contrario el bien sin rivalidad en el consumo el conocimiento es el que se privatiza los bienes que se destruyen como los bienes ambientales que crean contaminación su consumo cambio climático son de libre acceso no hay nada que justifique esta aberración lógica que no sea el poder compañeros en todo caso a superar ese ecologismo infantil que nos ha hecho tanto daño a inmolarnos en función de que los otros sigan contaminando el planeta a rechazar como dijo Morales el rol de guardabosques mundiales compañeros otro segundo problema el indigenismo infantil todos los indígenas bueno los indígenas no se equivocan son los máximos están por arriba del bien y del mal cuidado hay que relativizar las cosas ustedes habrán escuchado que tenemos protestas indígenas en el 2013 de 34 circuncriciones electorales algunas tenían mayoría población indígena y vencimos en las 34 compañeros vencimos al movimiento al partido que supuestamente representa a los indígenas en cada una de ellas de hecho sacamos casi 60% de votos y ellos sacaron 3% pero además en Ecuador existen 4 grandes organizaciones indígenas la FEI la más antigua Federación Ecuatoriana de Indígenas que apoya la revolución ciudadana y bienvenidos aquí algunos representantes FENOCIN que apoya la revolución ciudadana FEINE que apoya la revolución ciudadana y Conalle la más grande que está profundamente dividida y un grupo de dirigentes no apoya a la revolución ciudadana pero de más de 4.000 comunidades si 40 participaron en los palos piedra protesta cierre de carretera fue demasiado así que cuidado a relativizar las cosas pero también acabar con mitos este mito de que el indígena por ser indígena está por encima del bien y del mal es un ser inmaculado etcétera como en cualquier grupo humano hay indígenas honestos y hay indígenas deshonestos hay indígenas brillantes hay indígenas no tan inteligentes hay indígenas de derecha hay indígenas de izquierda a no equivocarnos compañeros esto del apoyo incondicional a cualquiera que se identifique como indígena es parte esencial del mito occidental ¿no? de la mitificación del mundo indígena esto es que los indígenas no quieren el extractivismo no quieren la modernidad están contentos como siempre han vivido es parte también de ese mito de que los indígenas siempre rehuyen la modernidad cuando realmente la mayoría de los pueblos indígenas claman como el resto de seres humanos por educación salud energía conectividad prestaciones sociales en general el desafío de nuestros pueblos ancestrales no es quedarse en la pobreza y considerar esa pobreza parte del folclor es superar la pobreza sin perder su identidad y eso es lo que estamos haciendo con nuestra revolución ciudadana compañeros y dentro de este indigenismo infantil hay que estar y el ecologismo infantil hay que estar contra todo lo que suene a moderno occidental contra la misma tecnología no hay que tenerle miedo a la tecnología hay que saberla utilizar no estamos cayendo en la trampa del absolutismo tecnológico en el cual toda la sociedad tiene que organizarse en función de las necesidades tecnológicas se le atribuye a Albert Einstein la lapidaria reflexión temo el día en que la tecnología supera la interacción humana el mundo tendrá una generación de idiotas eso aparentemente dijo Einstein pero tampoco creemos en el infantilismo primitivista según el cual la premodernidad es equivalente al buen vivir y la miseria es parte del folclor compatriotas compañeros una familia indígena sea Shuar Shuar Guaurani Sáchila Chachi etcétera que en el siglo 21 no tiene servicios básicos no tiene acceso a la salud a la educación a caminos a las comunicaciones eso no es folclor eso es miseria eso es injusticia no podemos engañarnos esas cosas estos fundamentalismos de confundir miseria con folclor de rechazar la modernidad la tecnología aprovechar nuestros recursos naturales para mejorar el nivel de vida estos fundamentalismos ya rayan en la irresponsabilidad pero muchas veces son populares en ciertos sectores de la izquierda yo creo firmemente en el poder transformador de la ciencia y la tecnología en ese poder más aún en esa ciencia y tecnología deposito gran parte de mi esperanza en el futuro del planeta en la sostenibilidad de nuestro modo de vida en la posibilidad de alcanzar el buen vivir para toda la humanidad desde hace mucho tiempo considero que cualquier intento es sintetizar en principios y leyes simplistas llámense este es el materialismo dialéctico el egoísmo racional procesos tan complejos como el avance de las sociedades humanas está condenado al fracaso y también estoy convencido de que los adelantos científicos y tecnológicos pueden generar mucho más bienestar y ser mayores motores de cambios sociales que cualquier lucha de clases o la búsqueda de lucro individual el desarrollo de la agricultura convirtió a la humanidad de nómada en sedentaria la revolución industrial la transformó de rural en urbana y mucho más recientemente el espectacular avance de las tecnologías de la información transformó a las sociedades industriales en sociedades del conocimiento es más considero que los sistemas políticos económicos y sociales que prevalecerán en el futuro serán aquellos que permitan el mayor avance científico y tecnológico pero también esto es muy importante su mejor aplicación no para unos cuantos sino para el bien común por eso Ecuador ha decidido fundamentar su desarrollo en la única fuente inagotable de riqueza el talento humano con conocimiento con ciencia tecnología y con innovación para alcanzar un desarrollo sostenible y también un desarrollo soberano porque los países que no generemos conocimiento seremos cada vez más dependientes de los países que los generan el otro problema compañeros errores de la izquierda que hablábamos el año pasado debemos ser muy críticos de nosotros mismos el izquierdismo infantil la izquierda del todo nada los puristas si no se sigue el manual no entienden lo que es gobernar entonces hay que estar o cumplimos en todo con sus exigencias o están totalmente contra nosotros los mejores aliados del status quo los mejores aliados de la derecha y muchas veces con un mal entendido humanismo en estos momentos tenemos un gran dilema y un gran debate dentro de la alianza país tenemos un gravísimo problema ha aumentado el microtráfico no podemos ocultar el sol con un dedo se ha generado una nueva droga por el colapso de ciertos carteles de droga que vendían heroína etcétera en vez de mirar hacia el norte ciertos carteles de droga miraron hacia el sur y generaron una nueva droga con gran componente químico la H mortal y se la venden a nuestros jóvenes a grandes problemas grandes soluciones no podemos permitir que un microtraficante envenene a nuestra juventud por eso he pedido que se endurezcan las sanciones para este microtráfico reformando el código penal pero por supuesto ya salieron los analistas diciendo que mayores penas no reducen los delitos si eso fuera a ser cierto entonces eliminemos las penas y verán como aumenta el tráfico se trata de un justo punto un justo equilibrio por supuesto que si hay 50 años de cárcel para un narcotraficante si aumenta de 51 años no pasa absolutamente nada pero si tenemos penas para microtráfico que está envenenando a nuestros jóvenes de 6 meses con lo cual ni siquiera se puede imponer prisión preventiva y ese microtraficante ni siquiera se presenta al juicio y sigue envenenando a nuestros jóvenes verán que poniendo una pena mayor de un año con prisión preventiva si se reduce ese microtráfico por favor a ver claro a sentir hondo y obrar recio pero también nos dicen que eso es criminalizar la pobreza veamos la realidad veamos si son pobres los que hace ese microtráfico y así fueran pobres compañeros no podemos permitir que supuestamente por estar en la pobreza envenenen a nuestra juventud cero tolerancia con el microtráfico esos son los debates que tenemos y un malentendido humanismo criminalizar la pobreza vamos a llenar las cárceles de pobres no si aumentan los presos en las cárceles serán de traficantes que estaban envenenando a nuestros jóvenes no doremos las píldoras compañeros y esos desvaríos que frecuentemente tiene cierta izquierda está lo que ya mencionó Álvaro García transformar el mundo pero sin tomar el poder incluso satanizar el poder esa es otra moda en cierta izquierda que por arte de magia los que tenemos la mala suerte de ganar elecciones pese a que nuestra vida cotidiana ordinaria éramos buenas personas llegamos a un cargo público vía elección y ya nos convertimos en malvados por el poder la satanización del poder y en consecuencia pues la izquierda debe estar siempre contra el poder como se cambian estructuras tan injustas como las latinoamericanas sin poder compañeros siempre va a haber lugar para la caridad la generosidad la solidaridad pero la pobreza socioeconómica solo se cambiará desde el poder reformando las estructuras injustas que siempre han acompañado nuestra América como dijo nuestro vicepresidente Jorge Glass mucho se ha conseguido en estos años mucho se ha conseguido en estos años porque hay una izquierda que se animó a tomar el poder y dejar de lado las conversaciones de café sobre la revolución inmaculada mucho de esto tiene que ver con la vanidad cuánta vanidad yo he visto en estos ocho años y medio de gobierno muchos nos atacan de la supuesta izquierda tradicional porque no son ellos los que hicieron las transformaciones que siempre aspiraron y porque quieren mantenerse sobre todo como impolutos a supuestamente los principios de izquierda arriesgarnos arriesgarnos a cruzar el pantano y si cruzamos un pantano no podemos salir inmaculados compañeros arriesgarnos a tomar el poder un poder en manos buenas un poder en manos sanas un poder en función del bien común el desarrollo es básicamente un proceso político se necesita un cambio profundo en las relaciones de poder pero todavía hay quienes satanizan el poder y que la solución no viene de los hombres políticos que esos somos malos apenas ganamos unas elecciones sino por ejemplo de los representantes de la sociedad civil me pregunto que seré yo representante de la sociedad de los marcianos y son los perdedores de las elecciones normalmente los que se nombran o autonombran representantes de la sociedad civil y legitiman una serie de ONGs lo cual es terrible también hay que tener mucho cuidado hay buenas ONGs y hay esas ONGs también que hacen políticas sin responsabilidad política que son financiadas por los grupos de extrema derecha de los países hegemónicos para hacer política y desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región son parte de esa restauración conservadora pero muchas veces en la izquierda romántica se cree que por ser ONGs ya son buenas hay que estar muy atentos y no hay mayor peligro queridos compañeros para una democracia que actores políticos sin responsabilidad política insisto el desarrollo es básicamente un problema político de quien manda en una sociedad las élites o las grandes mayorías el capital o los seres humanos la sociedad o el mercado y para cambiar las injustas relaciones de poder que han dominado durante tanto tiempo a nuestra América se necesita tener ese poder político por supuesto como decía Álvaro García no solo es tomar el poder político sino también construir desde ahí un nuevo poder un poder popular un poder para el bien común la razón de ser de la autoridad política es el bien común compatriotas y buscar convertir estos estados aparentes representando unos pocos en estados verdaderamente populares como decía Álvaro García el estado es pues el espacio de lo común de una sociedad de lo colectivo que tiene una sociedad de lo universal que posee una sociedad si el estado es eso entonces hay que tomarlo hay que tomar esa relación hay que conquistar esa relación compañero y yo añadiría el estado es lo público la nueva izquierda tiene que defender apreciar lo público que es lo público lo perteneciente o relativo a todo el pueblo el bien común aquí también tenemos otro debate al interior de Alianza País al interior del país una de las enmiendas es precisamente para defender ese bien común la disputa capital trabajadores se entiende en el sector privado y esa organización sindical esa contratación colectiva para buscar sacarle la mayor cantidad de renta al capital se entiende en el sector privado pero lo que hemos visto en las últimas décadas es que el que se ha saqueado es al estado y cada supuesta conquista de ciertos grupos sindicales públicos lo que ha hecho es quitarle un libro a nuestros niños lo que ha hecho es quitarle medicinas a nuestras familias lo que ha hecho es quitarle carreteros a nuestras comunidades compañeros por eso estamos proponiendo un solo sistema laboral en este momento hay dos en el sector público con derecho a la huelga derecho a la asociación pero donde las conquistas laborales estén expresadas en la ley no en la contratación colectiva como en el sector privado el dilema es otro en el sector privado se le está sacando renta al capital en el sector público se le está sacando recursos a la sociedad además esto se prestaba a grandes abusos grandes heterogeneidades había grupos muy abusivos que lograban todo había grupos muy conscientes muy patriotas que en el mismo sector no pedían absolutamente nada y eso no es correcto compañeros en el sector público es análogo al derecho público y su contradicción con el sector privado el sector privado todo lo que no está expresamente prohibido está permitido en el derecho público todo lo que no está expresamente permitido está prohibido de esta forma en la ley deben estar todos los beneficios laborales no en una contratación pública bilateral donde se han dado abusos terribles por ejemplo hemos llegado a tener casos donde el gerente del banco público o de la empresa pública que negociaba la contratación colectiva se incluía en el contrato colectivo y no había quien defendiera al Estado buscar la defensa de lo público de lo que es de todos esa es otra de las misiones de la verdadera izquierda compatriotas y como algunos hablan para los medios todavía hay una izquierda que nos habla de la política del consenso de la política de contentar a todo el mundo ahora supuestamente las élites los medios de comunicación rechazan la confrontación o sea somos nosotros los que hemos confrontado cuando quebraron al país en el 99 le robaron los ahorros a la gente expulsaron a 2 millones de ecuatorianos del país eso no era confrontación ahora que vino la revolución les hace pagar impuestos devela sus mentiras evidencia sus trasfasías eso es confrontación nos quieren imponer la política light la política demostrador nos quieren hacer creer que la política democrática escuchenme bien es necesariamente la política del consenso cabría preguntarse si hubiese sido posible consensuar en las dictaduras entre represores y reprimidos o entre esclavistas y esclavos en la época de la esclavitud queridos compas esa supuesta política del consenso y que todo el mundo va a estar de acuerdo es negar el conflicto y vaya si en América Latina hay conflicto es aceptar el dominio sin disputarlo la democracia y el consenso es una posición profundamente conservadora que niega el pluralismo y el antagonismo clave de cualquier política democrática es querer negar el disenso y presuponer acuerdos que no están dados es el equivalente del fin de la historia con el que nos quisieron convencer en la época neoliberal si alguien tiene alguna duda espero disipársela en este momento la política de la revolución ciudadana no es ambigua ni amorfa no puede colocarse en el centro o en una falsa izquierda queriendo contentar a todo el mundo y que niega la necesidad de las diferencias que rechaza la importancia de conformar identidades políticas claramente ubicadas en el espectro ideológico negar el conflicto es aceptar que nada podemos hacer frente a realidades injustas y por supuesto que hay conflicto en nuestra América y por supuesto que nuestra revolución democráticamente a nivel de ideas no con la violencia los palos las piedras de los mediocres de los violentos nuestra revolución confrontará para que no muera gente en las puertas de los hospitales para que nuestras familias permanezcan unidas y sus miembros no emigren hacia un destino sin certezas confrontaremos para que nuestros niños tengan un futuro digno de alegría y de esperanza confrontaremos y lo haremos siempre ante la injusticia la mentira y la mediocridad y aquí nuevamente duela a quien le duela coincidimos con el Papa Francisco en su encíclica a las datos y fíjense lo que dice el Papa en su encíclica si la política no es capaz de romper una lógica perversa y también queda subsumida en discursos empobrecidos seguiremos sin afrontar los grandes problemas de la humanidad esta política del conceso es más o menos un ejemplo en los objetivos del milenio que nos pusieron eran mínimos claro que todo el mundo de buen corazón buscar que la gente gane al menos 1,25 dólares diario que es la medida de pobreza extrema entonces todo el mundo estaba contento de eso pero eso legitimaba la situación de injusticia obviaba la pregunta ¿por qué hay pobres? como decía don Helder Cámara ese extraordinario obispo obispo de Recife el obispo rojo lo llamaba Pablo VI tuve la suerte de conocerlo en vida decía cuando le doy de comer a los pobres me llaman santo cuando pregunto por qué hay pobres me llaman comunista esto obviaba la pregunta fundamental ¿por qué había pobreza? ¿por qué hay pobres? y significaba legitimar esa situación de injusticia significaba no cambiar las relaciones de poder fundamental para obtener un verdadero desarrollo ¿y cuál es la respuesta a todo esto compañeros? como ya también lo dijo Álvaro García mucha más democracia democracia plena democracia intensa democracia plebeya de la calle del parlamento de la acción colectiva de la participación de la movilización en el fondo socialismo es la radicalización absoluta de la democracia la democracia lleva al centro de trabajo nos decía Álvaro la democracia lleva al parlamento la democracia lleva al ejecutivo la democracia llevada a la propia vida cotidiana a profundizar la democracia a profundizar esa democracia socialista buscando la justicia el buen vivir con dignidad con soberanía para todas y para todos compañeros queridos hoy más unidos que nunca hasta la victoria siempre ¡Aplausos! 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 esta conferencia magistral en el segundo encuentro latinoamericano progresista ELAP 2015 luego de tres días de productivos debates y reflexiones mujeres y hombres progresistas han redactado de forma unánime la declaración final del encuentro latinoamericano progresista ELAP 2015 Por ello invitamos a Pablo Vilas director ejecutivo de la Casa Patria Grande presidente Néstor Kirchner de Argentina y a Blanca Ecaut diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela quienes darán lectura a la declaración final del encuentro latinoamericano progresista ¡Alerta! 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 ¡Aleza! 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 Compañeros, compañeras, compatriotas de esta patria grande, un saludo al pueblo ecuatoriano y a su presidente constitucional, uno de nuestros presidentes de la patria grande, esperamos seguir teniéndolo por muchos años como presidente. Como presidente patriota, saludamos a todos los organizadores, las organizadoras de este extraordinario evento y a todos los que hemos participado, a todos los partidos, las organizaciones, los movimientos políticos, los movimientos sociales, que hoy más que nunca han demostrado que estamos unidos, unidad, 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 esa debe ser nuestra divisa, decía Bolívar, y es la única garantía de enfrentar al imperialismo, unidos en lucha, en batalla y en victoria, como decía Hugo Chávez. ¡Que viva Hugo Chávez! Vamos a proceder, camaradas, compañeros, compatriotas, a leer esta declaración del segundo encuentro latinoamericano progresista, el AP 2015. Nosotros, los partidos, los partidos, movimientos, frentes y organizaciones políticas que participamos en el segundo encuentro latinoamericano progresista, el AP 2015, democracias en revolución por la soberanía y la justicia social, reunidos en Quito, República del Ecuador, durante el 28, 29 y 30 de septiembre de este 2015, a 5 años del día en que triunfó la democracia en Ecuador. ¡Que viva la democracia ecuatoriana! ¡La revolución ciudadana! ¡Considerando que debe fortalecerse el cumplimiento de las resoluciones establecidas en la declaración latinoamericana por la segunda emancipación aprobada en el primer encuentro latinoamericano progresista del 30 de septiembre de 2014 por 35 partidos políticos! ¡Que a un año del primer ELAP han emergido nuevos temas, debates y disputas que requieren incluirse en la presente declaración y demandan resoluciones claras por los partidos, movimientos y frentes asistentes al segundo ELAP! ¡Que América Latina atraviesa coyunturas especiales que merecen particular atención como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Cuba! El anuncio de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la FARC para 2016, las elecciones generales en la República Argentina, los intentos de desestabilización por distintas vías en Ecuador, Brasil, El Salvador y Venezuela, la víspera en un proceso constituyente en Chile y la crisis política en Guatemala. Considerando que aún cuando Latinoamérica ha dejado de ser una región periférica en el sistema mundial, su inserción económica todavía se basa en una economía primaria exportadora. Considerando que si bien América Latina en este cambio de época ha logrado dramáticas reducciones de la pobreza y de la extrema pobreza, mayores niveles de desarrollo y de inclusión social, más participación, así como consolidar su soberanía, es aún la región más desigual del mundo. Considerando que, pese a la creciente conciencia política y opinión pública a favor de un mundo más justo y equitativo, la hegemonía del neoliberalismo y sus defensores persiste a través de varios métodos aplicados en el sistema mundo y en varios países. Por eso resolvemos, primero, continuar fortaleciendo el encuentro latinoamericano progresista como un espacio de debate, reflexión y articulación política y reforzar el cumplimiento de la declaración latinoamericana por la segunda emancipación en los puntos que correspondan. Expresar todo nuestro respaldo y solidaridad al gobierno de la revolución ciudadana liderado por el compañero Rafael Correa, frente a cualquier actor desestabilizador que pretenda, a través de la violencia y de las vías antidemocráticas, la toma del poder. Elevar y fortalecer la discusión en torno a la redistribución de la riqueza y la equidad, con el fin de impulsar iniciativas tendientes a una mayor justicia social en nuestros pueblos. Resolvemos profundizar la participación, la movilización a favor de los procesos progresistas y la formación política de todos los sectores de la ciudadanía, para construir una democracia protagónica en los países de nuestra patria grande. Resolvemos fortalecer la participación de jóvenes, mujeres e indígenas en los movimientos y partidos a través de nuevos espacios de articulación y agendas programáticas a corto, mediano y largo plazo. Impulsar en los países participantes la resolución del decenio de los afrodescendientes emitidas por la Organización de Naciones Unidas, como mecanismo que promueve el reconocimiento, desarrollo económico y justicia desde los estados, a fin de desarrollar sociedades más igualitarias, más incluyentes e intercultulares. Respaldamos el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos y demandamos el cierre de la base de Guantánamo, así como el fin del bloqueo económico, financiero y comercial contra la isla. Reiteramos nuestro apoyo a la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al Presidente Salvador Sánchez Serén del Salvador, al Presidente Daniel Ortega de Nicaragua, frente a cualquier intento de desestabilización, sea a través de un impeachment, de guerras económicas y mediáticas, así como mediante la aplicación de medidas unilaterales violatorias del derecho internacional y de los principios de respeto a la soberanía, como el decreto ejecutivo del 9 de marzo del 2015, emitido por los Estados Unidos en contra de Venezuela, o de cualquier otra vía ilegítima que pretenda afectar la democracia. Saludamos la iniciativa de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y de la Presidencia Pro Témpore de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para facilitar el diálogo entre Venezuela y Colombia, para restablecer la confianza entre ambos gobiernos en el marco de la propuesta de una nueva frontera de paz presentada por el Presidente Nicolás Maduro. Ratificar la decisión de los pueblos latinoamericanos y caribeños de declarar nuestra región como zona de paz, y en ese sentido, apoyar el diálogo diplomático conforme al derecho internacional entre Venezuela y Guyana para propiciar una solución pacífica de la controversia, conforme al Acuerdo de Ginebra de 1966. Celebrar el anuncio histórico de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, prevista, más a más tardar para el 23 de marzo de 2016, augurar que el Ejército de Liberación Nacional se una al camino de la paz y acompañar a la construcción de una paz duradera a favor de todos los colombianos y colombianas y de la patria grande. Apoyar al Frente para la Victoria de Argentina y a su fórmula presidencial integrada por Daniel Scioli y Carlos Zannini en las próximas elecciones para mantener lo logrado y profundizar los horizontes de cambio. Respaldar el proceso democrático electoral en Nicaragua en 2016, destacando la hegemonía revolucionaria del Frente Sandivista de Liberación Nacional con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, bajo la conducción del Comandante Daniel Ortega, Presidente de esta República Centroamericana. Respaldar toda iniciativa que apunte a resolver, mediante el diálogo y el respeto, el derecho internacional, la demanda de Bolivia de una salida sobre el anal mar. ¡Mar para Bolivia! Saludar la propuesta de un proceso constituyente en Chile a través del diálogo y la participación de toda la ciudadanía chilena, incluyendo en la decisión del mecanismo para la elaboración de la nueva Constitución. Exhortar a las fuerzas progresistas y de izquierda de Guatemala a disputar y derrotar a las fuerzas de la derecha oligárquica en la segunda vuelta electoral de este 25 de octubre de 2015. Apoyar al pueblo de Bolivia y Ecuador en su proceso de debate por ampliar las opciones democráticas en las próximas elecciones. Insistiremos en la construcción de una agenda renovada progresista y en la elaboración de un programa común latinoamericano que impulse la CELAC, la UNASUR, el ALBA y el MERCOSUR y su diálogo permanente con otros bloques como los BRICS en beneficio de nuestros pueblos. Alertar sobre las graves implicaciones para los países latinoamericanos de la cuenca del Pacífico, de las negociaciones en secretos y a espaldas de los pueblos de la firma del Tratado Transpacífico. Condenar las violaciones a los derechos humanos, la persecución política y judicial que se viven en varios países de Centroamérica como en Honduras. Apoyamos el avance de las fuerzas progresistas de la región que luchan democráticamente por llegar al poder en los diferentes estamentos del Estado. Instamos a la unidad de las izquierdas de Perú con el fin de consolidar una propuesta renovada de cara a las elecciones generales de 2016. Felicitar la resolución impulsada por la Argentina en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en busca de poner freno a los fondos buitres y proteger los acuerdos de reestructuración de deudas de forma soberana. Apoyar la lucha en contra de la continuación del régimen colonialista sobre Puerto Rico y reiterar su carácter de nación latinoamericana y caribeña, reconocido por el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, así como por la CELAC. Exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa de México en un proceso judicial profundo, transparente, contra los responsables. Rechazamos cualquier forma de impunidad. Apoyar a la República Argentina en su lucha por la soberanía de las Islas Malvinas y demandar el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas. Impulsar y fomentar los procesos de memoria, verdad y justicia en los distintos países de América Latina. Impulsar la discusión sobre un nuevo orden regional y mundial de la comunicación, que ponga freno a la hegemonía mediática antiprogresista y fomentar la democratización de los medios de comunicación para la emancipación de nuestros pueblos. Trabajar en espacios de encuentro y articulación de autoridades locales para el intercambio de experiencias en materia de política pública, organización y estrategia política. Apoyar la lucha de los pueblos europeos que buscan ponerle fin a la austeridad, al desempleo, al gran poder de la banca y a las corporaciones, a las prácticas políticas antidemocráticas y que persiguen la justicia social, la igualdad y el desarrollo de sus ciudadanos. Expresar toda nuestra solidaridad a los pueblos en conflicto del Sahara Occidental, Palestina y Yemen, que luchan por la paz y una salida justa y favorable a su situación. Exhortar a la comunidad internacional a que se comprometa a salvaguardar los derechos humanos de las víctimas de intervenciones internacionales, los desplazados y los refugiados en el mundo. Apoyar la agenda acordada por la ONU de 17 objetivos para el desarrollo sostenible y pedir la incorporación de uno en referencia al libre tránsito de las personas. Impulsar la lucha contra la contaminación del medio ambiente y acompañar las acciones de la comunidad latinoamericana e internacional tendientes a proteger el planeta. Respaldar la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las sociedades transnacionales y otras empresas o instituciones que atenten contra la naturaleza y los derechos humanos. En el marco de lo resuelto, convocamos a todas las fuerzas de izquierda progresista de la región y del mundo a sostener, promover e impulsar esta declaración en todo lo que demande, a denunciar decididamente cualquier intento de desestabilización y de violación a nuestra soberanía y caminar con fuerza hacia una, hacia nuestra, segunda y definitiva emancipación. Quito, 30 de septiembre del 2015. ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva! ¡Que viva este encuentro latinoamericano progresista! ¡Que viva! Agradecemos con esto su presencia y de esta manera queda clausurada la segunda edición del encuentro latinoamericano progresista ELAB 2015. Gracias por habernos acompañado durante tres días en el ELAB 2015 y nos vemos el próximo año en la tercera edición del ELAB. ¡Buenas noches!